Carlos Ojeda Falcón, miembro del Buró Político del Comité Central. La mañana de hoy queremos presentar un fraterno saludo a la exitosa realización del XX Congreso del Partido Comunista de China, evento en el cual han sido legitimadas las autoridades del partido y del país y aspiramos desde el Partido Comunista que las conclusiones de este nuevo Congreso de los Comunistas Chinos contribuyan al desarrollo de la política que sigue el partido en pro del pueblo chino, del desarrollo de su modelo y de unas relaciones internacionales en las cuales predomine la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y gobiernos del mundo. En segundo lugar, queremos expresar la decisión del Partido Comunista de Venezuela de acompañar la Jornada Internacional de Solidaridad con Haití, la cual tendrá lugar el 31 de octubre del presente mes, del presente mes y año, y donde nosotros acompañaremos a las distintas fuerzas y organizaciones políticas y sociales que han acordado manifestar mundialmente su solidaridad con el pueblo haitiano. Asimismo, desde la Alternativa Popular Revolucionaria, los factores corrientes y organizaciones que hacemos parte de este esfuerzo político, hemos acordado movilizarnos el jueves 27 de octubre ante la sede de la Embajada de Haití para protestar y denunciar los planes de injerencismo, agresión e intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos, en la pretensión de establecer una fuerza en este enclave estratégico del Mar Caribe donde concurren fuerzas de la OTAN y donde los Estados Unidos pretenden reforzar su presencia militar de cara a la dominación de los países del área, los países de la región. En detrimento de una búsqueda a los problemas de Haití sobre la base de la cooperación y de planes no violentos, no injerencistas que permitan el desarrollo de las relaciones de ese pueblo de cara a la satisfacción y a la atención de sus necesidades. Vaya nuestra solidaridad, nuestra consecuente solidaridad y saludo fraterno a las organizaciones sociales y populares haitianas que luchan y resisten contra la dominación del capital en un país que históricamente ha expresado la solidaridad con el pueblo venezolano y que hoy lucha frente al capital y frente a la dominación del capitalismo en la región. En segundo lugar, nosotros queremos expresar la decisión del Partido Comunista de Venezuela de acompañar el llamado de las organizaciones gremiales y sindicales del sector universitario y del sector magisterial que han decidido conjuntamente con el espacio sindical unitario las organizaciones que hacen parte de este esfuerzo como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Central Unitaria de Trabajadores y la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras Cruz Villegas de acompañar la movilización prevista para el próximo miércoles 26 de octubre a las 9 de la mañana para movilizarse desde el Parque Carabobo hasta la sede nacional de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Se trata de una nueva movilización para denunciar la práctica del pago fraccionado de los salarios, utilidades y otras bonificaciones de fin de año para los trabajadores de este importante sector del país. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela queremos llamar a todo el pueblo trabajador venezolano a unirse a esta nueva movilización que denuncia el carácter arbitrario que viene aplicando el gobierno nacional que conculca los derechos sociales de los trabajadores, conculca el ya precarizado salario de las y los trabajadores y restringe el derecho que tiene todo trabajador a disfrutar de una bonificación de fin de año que por lo menos le permita pasar al diciembre dentro de unas condiciones mínimas de unión familiar y de compartir junto a sus seres queridos este diciembre del año 2022. Entonces, se trata, y eso denunciamos nuevamente, se trata de una política que violenta disposiciones constitucionales, violenta leyes orgánicas por intermedio de la aplicación de normas de carácter sublegal como el denominado instructivo ONAPRE o la orden circular ministerial del Ministerio de Trabajo 2792 que ha barrido con las convenciones colectivas de las y los trabajadores. En ese sentido, bueno, es importante que el pueblo venezolano continúe reconociendo que se trata de una política integral de ataque al salario, de ataque a los trabajadores que conculca los derechos sociolaborales de la clase laboral venezolana, bueno, en favor de los intereses del gran capital transnacional que ha apuntalado en leyes como la ley de zonas económicas especiales, la ley de inversiones extranjeras y la ley llamada de antibloqueo, bueno, quiere establecer un nuevo régimen legal en Venezuela exclusivamente orientado al beneficio de los intereses de la clase, de la burguesía y de las grandes transnacionales que operan en el país y que, bueno, demandan del gobierno nacional garantías políticas y jurídicas para invertir en Venezuela, pero invertir sobre la espalda de las y los trabajadores con base a una política que está absolutamente de espalda al pueblo trabajador de la ciudad y el campo venezolano. Es, en esencia, un paquete de medidas que viene avanzando y que avanza en la línea de recomponer la confianza y las normas sobre las cuales se produce la reconfiguración de las relaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Y está en la línea de iniciar en breve una agenda de reprivatización de las empresas y de los activos de la República. Viene, esto va a producir una mayor agudización de la lucha de clases en nuestro país. Esto va a producir un aceleramiento de los procesos de movilización, de organización y movilización de la clase trabajadora venezolana, toda vez que los trabajadores necesitan de la organización y de la movilización para poder luchar por sus derechos. Sus derechos laborales, su derecho al trabajo, su derecho a un salario digno, su derecho a las prestaciones sociales que han sido conculcadas y barridas de las cuentas de los trabajadores, su derecho a los ahorros, su derecho a que se le explique a la masa trabajadora qué pasa con sus ahorros, qué pasa con las cajas de ahorros, qué pasa con los fondos de jubilaciones y pensiones, y qué pasa con los descuentos que mes tras mes se le hacen a los trabajadores por estos conceptos y que no están a la disposición de la necesidad, de las crecientes necesidades que sufre el pueblo trabajador, que ya no tiene ni para el guiso. Los trabajadores venezolanos ya no tienen ni para comprar para el guiso. Es decir, hoy en día los precios de la yuca, el tomate, el pimentón, lo más elemental de la cocina venezolana es sencillamente inaccesible. Por último, queremos informar que la próxima semana tendrá lugar la tercera edición del Seminario Ideológico Internacional. Se trata de una actividad concebida y organizada por el Instituto de Altos Estudios, Bolívar Marx, en la cual se propone trabajar los problemas ideológicos contemporáneos y el proletariado como sujeto social transformador como sujeto revolucionario. Es un encuentro en el que durante dos días estaremos trabajando con la presentación ya confirmada de ocho ponentes presenciales y diez ponentes vía videoconferencia internacional. Vamos a abordar esta importante temática en la vía de visibilizar o tratar los problemas ideológicos fundamentales que de alguna manera han venido en las últimas décadas afectando el contenido ideológico que debe pertrechar a la clase obrera como sujeto social transformador y que ha venido siendo de alguna manera permeado o inoculado por concepciones de carácter revisionista que busca invisibilizar el carácter revolucionario de la clase trabajadora frente a otras organizaciones, comunidades y sectores sociales que bueno, en torno a los cuales se crea una narrativa, una línea discursiva que le asigna carácter revolucionario a estos sectores cuando los mismos, si no están bajo el liderazgo de las y los trabajadores, si no están bajo el liderazgo de la clase trabajadora y de una vanguardia efectivamente revolucionaria, no son capaces de llevar a cabo las tareas de la revolución en tanto transformar la base económica para colocarla al servicio de los trabajadores y del pueblo en general es decir, va a ser una jornada importante, es una actividad que ya cuenta con dos ediciones anteriores y en esta nueva aspiramos o planteamos que la misma la realicemos como parte de las actividades que van a conmemorar el centenario de la fundación de la Unión de República Socialista Soviética primer estado de hogueros, campesinos y soldados que dio luce a una auténtica revolución proletaria a una auténtica revolución socialista que transformó las relaciones sociales de la Rusia zarista en un estado portentoso, en un estado poderoso al servicio del desarrollo y bajo la dirección de la clase trabajadora asimismo, este mes, entre los días 27 al 29 de este mes estará llevándose a cabo en La Habana, Cuba la 22ª edición del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros EIRCO se trata de una relevante actividad, un relevante espacio de encuentro de los partidos comunistas que ya lleva con esta próxima edición 22 ediciones internacionales es un espacio de encuentro donde los comunistas del mundo debaten los problemas fundamentales fundamentales de una de las agendas de trabajo en las cuales se desarrollan en estos encuentros este nuevo encuentro ha sido convocado bajo el título de Solidaridad con Cuba y todos los pueblos que luchan unidos somos más fuertes en la lucha antiimperialista junto con los movimientos sociales y populares frente al capitalismo y sus políticas a la amenaza del fascismo y la guerra en defensa de la paz, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores la solidaridad y el socialismo es una actividad, ya informamos, que tendrá lugar en Cuba entre el 27 y el 29 de este mes de octubre y donde el Partido Comunista de Venezuela como parte, como miembro fundador del ECO bueno, contará con una representación que llevará la voz, que llevará la visión de nuestro partido a este cónclave internacional que reúne a los comunistas del mundo por último, queremos informar de la exitosa, el exitoso proceso congresual que ha concluido este fin de semana este fin de semana con las conferencias regionales en los estados Carabobo y Portuguesa ha concluido el cronograma de conferencias que como ya hemos venido informando de manera reiterada en las ruedas de prensa comprende las conferencias de células, las conferencias locales y este último tramo de conferencias regionales donde han sido legitimadas las autoridades o las direcciones políticas del partido en todos sus ámbitos y niveles es decir, desde las células que es el organismo digamos, fundamental de militancia comunista de ejercicio de la práctica comunista pasando por las direcciones locales y direcciones ya a nivel de los estados a niveles estadales de comités regionales donde hemos legitimado hemos dado un debate franco profundo democrático integrador bueno, del conjunto de opiniones que a lo largo y ancho de todo el partido se debate en torno a los documentos fundamentales que está trabajando nuestro partido a saber la tesis la nueva tesis política que ha sido presentada proyecto de tesis política que ha sido presentada a este decimosexto congreso del partido y la tesis de actualización programática que comprende la estrategia del partido hemos recogido hemos recogido los aportes de nuestra militancia de nuestros trabajadores de nuestros campesinos de nuestros profesionales y técnicos todos y todas jóvenes mujeres militantes del partido que en ejercicio de la democracia interna en ejercicio de la democracia orgánica del partido han hecho relevantes aportes que han nutrido el contenido de estos documentos que van a orientar y van a determinar la conducta política de nuestro partido en los próximos años en el caso específico de Carabobo ha sido una conferencia realmente importante con participación de invitados especiales que han venido haciendo parte desde los procesos electorales pasados en la política de impulso a la alternativa popular revolucionaria y al fortalecimiento del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y de la Central Unitaria de Trabajadores de Carabobo para dinamizar y fortalecer las luchas de la clase obrera en el Estado Carabobo en portuguesa también se realizó la segunda tanda de esta conferencia regional y se ha sido electo el nuevo Comité Regional de Portuguesa en una región que siempre ha sido históricamente importante para el Partido Comunista de Venezuela y donde el partido viene recuperando importantes espacios en su activismo político de cara a las luchas de los campesinos y de los pequeños y productores del campo venezolano explotados del campo en esta importante entidad del llano venezolano esta conferencia la de Carabobo fue atendida por el presidente del partido el camarada perfecto Nieves Abreu y la conferencia de portuguesa fue atendida por nuestro camarada Pedro Euse por último la próxima semana ya entonces como fase última de este proceso tendrá lugar el decimosexto congreso del partido los días 3, 4 y 5 de noviembre acá en la sede del comité central en Caracas y será aprobado los documentos definitivos del partido que comprenden la estrategia del partido y la línea política la táctica del partido y va a ser electa la nueva dirección nacional del partido entiéndase sus organismos del comité central y europolítico por último queremos cerrar la rueda de prensa del día de hoy con la expresión nuevamente y la demanda y la exigencia una vez más de nuestra solidaridad con el compatriota Ilich Ramírez Sánchez secuestrado por el imperialismo francés y nuestra exigencia ya histórica de demandar del gobierno nacional tramite ante las autoridades del gobierno francés su repatriación a Venezuela Ilich Ramírez Sánchez tiene derecho a ser repatriado a nuestro país a su país para que pueda obtener la libertad como digno luchador revolucionario en favor de las más nobles causas del mundo en particular la noble causa del pueblo palestino muchas gracias